150 ve 100 soles el chueco ve ya no ya para ti encima y negro y este cuento costando el castillo batman y también yendo la moto también 270 6 hornillas 35 soles las a las mismas esta loquita la refri lo que me sorprende es el pollo el pollo de abastruz de verdad a ver qué cosita más encontramos pues no la segunda parte de este vídeo dios mío no sé por qué pues sigo sintiendo frío ya ahí hablamos 150 de la sony mira o cualquiera la olympus también 150 o si no también tiene la canon 150 pero esta esta mejora me estás sonido que si está más paradito 150 soles de mirad que su es otra no está paradito 50 soles está semi nueva miren la bandolina ve 800 soles también está paradito miren 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 dios mío y eso cuánto está costando señor el chueco el chueco señor cuánto está costando el chueco 100 soles 100 soles 100 soles el chueco ve ya no ya para ti encima es negro ay 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 ve hasta que le sale pelos creo un costado no no parecía acá está hermano cuánto 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 100 soles 100 soles está operativo está medio así porque ha cambiado en antes nomás está operativo está operativo esta operativa operativo ese cuánto cuánto está 80 de gringo vale menos el negro sí porque por eso el maestro sabe por algo mira los taladros las sopladoras las atornilladoras dios mío hay bastantes las llaves en la parte del fondo ahí están los equipos de sonido cuánto está costando disculpe 200 soles la más chiquita 150 soles la más chiquita y hacia 200 soles cuánto por la bicicleta la bicicleta 100 soles 100 100 100 lucitas ve está paradito una BMX elegante y el scooter 120 eléctrico 120 eléctrico eléctrico trabaja con dos baterías 120 lucitas ve mira tiene también la máquina de soldar ve cuento por esta 200 soles la máquina de soldar 30 soles mira cargador de batería inflador de llantas 30 solcitos está bien hace como para que te salve la vida cuando estás en medio de la pista la carretera la carretera 30 lucitas ve mira para hacer ejercicio ve las barras la Z las pesas las mancuernas ahí está el molino ve para lo que me preguntaban el molino cuánto costando el molino disculpe 70 70 soles 70 soles el molino ahí está la amiga ya está probando la mancuerna a ver está bien mira como la casaca mira cuánto estará cuánto estará vamos a preguntar a ver 10 soles eso barato 10 lucitas a ver a ver cuál pregunto cuál pregunto cuánto está costando así 28 soles 28 lucitas está regalado 5 soles por el morral elegante también tiene las carteras el bolso mira para cargar para cargar al bebé ese de cuánto está costando 10 10 soles está semi nuevo para que cargues al chamaco ve amigo amigo disculpa cuánto por el 120 120 justo lo que necesito tal vez ya traigo más plata justo lo que necesito para el estudio disculpe cuánto cubo el cochecito este es 15 se prenden las luces de las llantas 15 soles se prenden sus luces de las llantas sí está bien 15 soles por el coche por el coche de ahí 15 soles y de ahí cuánto dice disculpe 6 soles 6 soles está bien ese coche de ahí está más bonito y ese juego de tocador 18 18 cuánto por la radio disculpe 35 soles el G y por esa arrocera Oster 60 60 soles bastante cositas está bien mira juego de sal cuánto costando cuánto costando 20 soles 20 luquitas mira con todo su barrio 20 soles 120 soles esta es la casa de Bolaño ¿no? así es pero metelo ahí el hombre y la mujer si te sacas la vuelta a tu esposa la esposa te pone en este carro en esta casita Dios mío si tu esposa te saca la vuelta igualito le haces dormir acá con laica tú con laica ya ves 120 soles amigo mira los juguetitos 30 soles 30 soles 30 soles 30 soles a él también lo vende ¿a él también lo vende? ¿por qué? ahora su hijo está vendiendo su hijo ¿sí? jajaja dice que lava, cocina y plancha también Dios mío jajaja se deja pegar se deja pegar también Dios mío se deja castigar dice jajaja oye esto ¿qué fue? jajaja está bacano hay bastante hay bastante rareza jajaja siguen haciendo masajes el amigo Dios mío para la contractura muscular jajaja mira colección de botellas de tragos ajajaja todo tipo está bien 10 soles 30 soles 30 soles tienes ahí de Jurassic Park de los sauros de Batman ¿y ese cuánto costan del castigo de Batman? 120 soles está bien el toro el toro ¿cuánto está costando? el toro ajá todo son con la mentira 30 soles 30 soles 30 soles ajá y ese cuánto está costando 40 soles el amigo es el que vende él vende baratito papi acá en la cachina de Vía Salvador te espero te quiero jajaja hoy está bien está barato bastante rareza amigos ahí también ropita todo el Ironman cuánto 20 soles 20 soles 20 soles 20 soles 20 soles tengo un trupe mira tengo un trupe de las 40 manditos está bien está bien está bien y este de acá este es de Guerra de la Galaxia ¿cómo se llama esto? el trupe 40 soles 40 soles sube Flavia está bien está bonito Flavia sube están viniendo la moto también Dios mío cuánto amigo disculpa 7000 7000 ahorita paradito 7000 soles ahí está el teléfono de contacto en caso que quieren llamar para comprarse la moto una ninja yo te traigo esta bomba esta bomba puertorriqueña ¿cuánto para cortar la cerámica? 180 180 ¿qué marca es? ¿qué marca es? corta corta ah mira la cocinita cocinita ¿cuánto está costando? 270 270 6 hornillas y horno es en bosch está barato 270 y está conservado si está conservado se en bosch ah tienes tus 6 hornillas más tu horno y la diada la más chiquita 160 mira ¿qué precio tiene? las Adam Smith ¿cuánto amigo? 35 35 35 teléfonos 35 soles las Adam Smith ¿no? ajá son de cuero originales sí está bien y este de acá ese también son originales están en 38 35 también te lo da también son originales super star todas son igual Adidas tenemos Bons ajá y mira estas son las Al-Star no sí las Al-Star las ajá y esta de acá ¿cuánto? ellos están en 30 30 soles hasta 28 soles ajá hasta 28 soles dice las Al-Star mira su planta está bien está bien también por ejemplo también acá tenemos estas Bons fuera de lo común son originales no están ni gastadas nada ¿cuántos? 30 soles 30 soles 30 soles 30 soles son como un pique de cuero todo el borde de verdad también por ejemplo también tenemos esta Bons de acá mira cómo está está bien paradito original y cuánto por ahí 35 soles 35 soles 35 soles todos son originales no? todos son originales tenemos acá también por ejemplo esta es la escomber la escomber vea vea esto está todo el borde esto está a 40 soles 40 soles 40 miren ¿qué estado está? está parado está parado 40 soles también tenemos así también las convers vea ¿qué estado está? 40 soles 40 soles 40 soles está bien está parado estos son miren estos también son convers miren son con cierre ambos lados ¿cuánto por ahí está? este está en 45 ahora si es que si es que se lleva de dos pares para arriba se lo dejamos así en 40 siempre con su descuento así claro ve de ley plata en mano ya es otra cosa amigo ¿cuánto? ¿300? 300 soles mira Electrolux está bien 300 loquitas la refri está bien amigo y el horno microondas disculpa 100 150 150 150 soles en Samsung 150 soles no solamente eso chicos también tiene vender ropa dios mío de cuánto tenemos 15 tenemos chanchito en la parrilla también tenemos pollo en la parrilla 15 un tremendo tremendo pollazo es el pollo o es pollazo pues pollazo tenemos alita al caso del bocillo de todo el personal si no claro dios mío es la tía Oli claro en el plátano asado también chorizo hay papita y arroz y ensalada papa arroz y ensalada y también chichita también chicha puedes preguntar a los clientes si veo que hay bastante bastante gente está bien ustedes también están todos los domingos todos los domingos estamos de partir de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los domingos pueden venir acá van a encontrar todos los variedades lo que lo que me sorprende es el pollo de pollo o avestruz de verdad es grandazo mira 15 soles dice no si 15 soles chanchito también chancho también ahí es así chancho cuánto está 15 también 15 también 15 soles tengo aprovechado chico ya es la parrilla de la tía Oli dale una aprobada una aprobarita claro vamos a ver 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 está bueno chino muy bueno parrilla de la tía Oli ya saben chicos tienen que venir y probar el chino le va a traer vivos o muertos pero les trae ahí claro tiene que llegar para que coman su chancho la parrilla porque la parrilla de la tía Oli pues si no como ya saben chico casero yo sigo comiendo mi chanchito riquísimo baratito baratito ¿cuánto costaba en toda la cocina disculpa? 30 30 30 soles 30 soles Dios mío ¿qué hago con mi huesito? Dios mío tiene 5 soles 7 soles tiene vasitos de 10 originales ahorita arrocer a 20 soles a 20 soles a 20 soles mira ahí tiene los vasos para la licuadora la patita de mesa lo que te cuesta aquí y acá 5 soles nuevo comparte está bien ¿no? y este para cortar la cerámica 15 soles 15 soles 15 soles a ver amigos usted también está todos los domingos solamente domingos en la feria José Carlos Mariette saben chico vende baratito baratito ¿cuánto costó la casa de Barbie y el toldo? 30 perdón disculpe 30 soles mira el de Barbie y el de acá el más chiquito igual 30 30 soles 30 soles elegante también tiene las pelotas de acá cuánto es costando 40 soles 40 soles yo sigo con mi huesito 40 soles 30 soles aquí tiene el amigo 30 soles tiene bastante pelotas de acá para el voley a 20 soles a 20 soles usted también está todos los domingos todos los domingos ¿cuánto? 5 soles 5 soles 5 soles 5 soles 5 soles 5 soles baratito galleta y gaseo se están regalando Dios mío 6 soles 6 soles 6 soles 6 soles ¿sale? a Puente Piedra jajaja lo más conocido como los pepitos los pepitos los pepitos a gusto del cliente está toda la malcriada está toda la malcriada ahí está con púas quiere el más grueso bueno pues amigos espero que les haya gustado estos dos videazos no se olviden de suscribirse y dejar su like la cachina de Villa Salvador venden todo baratito baratito que vas a encontrar de todo bueno será hasta la próxima ahí hablamos gente chau chau